Voy a pillar piedras para hacer muros de piedra, ¿no, David? Tengo uno farmeando, bro. Tengo uno delante farmeando, chavales. Lo veo ahí al fondo, creo. ¿De cómo habéis tío? 170, creo que va. Muerto, muerto, muerto. Lo maté. Acaba de empezar o lo ha tirado por ahí. Porque no lleva ni pico, si te das cuenta. Ese, ese. Quítate el silencio, bro. Son dos, eh. A esta gente la han escuchado, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le da mocha? ¿Le da mocha al Hazi? ¡Hit al de la derecha, el chapa! Ah, vale. Me están luteando, creo, bro. Me están luteando, me están luteando. ¿Qué es eso? Muerto, muerto. Buena. El Hazi no quiere piquear más, eh. Vale, creo que el Hazi lo mate, va a lutear. El Haka está picando, eh. ¿Está adelante, abajo o arriba? Arriba, en el muro de 110. Saltándolo, eh. Uno muerto. Y el otro abajo, eh. Me han tirado abajo. Está todo vendido, eh. Vale, ese no. Es otro Hazi. Falta el chapa HQ. El chapa de la K. Se pega mucho, eh. Tengo un Hazi aquí abajo muerto y otro detrás de un wall. Lo estoy levantando aquí abajo, eh. ¿Qué tal, Hazi? Yo me iría, eh. Sí, sí. Son dos abajo y uno arriba. Sí. Muerto uno. El uncle, el uncle, el uncle. Muerto otro. Doble mocha. Este es... Madre mía. Muerto también. Muerto los tres. Vale. Me va a lute aquí uno, eh. Ayuda. Donde no te veo. Detrás de este wall. Vale. Me lutearon a mí o no? Yo te luteo. Ok. Luteo a estos, ¿vale? Nada. Fazi y Thompson. Ok. Semi. Y me falta uno. Otro semi. ¿Habéis luteado a la K? Sí, yo. ¿Cómo va a quedar, chicos? Picamos de camino de vuelta. Vámonos de aquí ya. Eh, hay un nack ahí arriba. Lleva dos. Desmayado. Tiene un equipado, eh. Un de arriba, dos 20. Lo veo, lo veo. Un blanco, ¿no? Sí, Lobo. Lo veo. Vale. No le he dado. Lo tengo encima, eh. Estos son los de arriba, eh. Cuidado, creo, eh. Se ha tirado por aquí, ah. Sí. Sí. Mocha doble hit. Mocha doble hit. Creo que me toca en el timbre. Tengo que bajar la caja nueva. Va un tiro, eh. Voy, voy. Dale. Está piqueando. ¿Está muerto? Sole, Mocha ha muerto. Claro. Davey. ¿Por qué no cogeis 7, 8 pepos y raidamos todo aquí al lado? Sí, lo de ahí arriba. Sí, lo de ahí arriba. Esto, esto de aquí abajo, esto de aquí abajo. Hay 11. Le pongo a ese y yo pepo, así que puedo. Hay 11 pepos ahí, ya he hecho. Ah, y he hecho, pues vamos al tirón, ¿no? Aquí, en esta caja, ahí. 3, 6, 9, 12, 15, 16 pepos, he hecho, eh. Tiene torreta y dos. Me hago explosiva. Me voy a hacer pepo de alto. Me voy a ir jazzy para allá, eh. No, tío. No lo escuché salir. Me mató, eh. Uno, dos, son tres. Voy a llevarme una escalera, ¿vale? Y le subo al techo. Aterrizando el globo aquí, ¿eh? Vamos. Para pronto, José. Uh, lo tiene abierto, eh. ¿Sí? Mira, bro. Cuatro pepos aquí, David. Cuatro pepos full open. Traeros, traeros los pepos, Germán. Traeros cuatro pepos rápido. Antes de que mejoren el suelo. Cuatro pepos ahí y se abre todo. Ahora, ahora, métele ya, métele ya. Ha cerrado la puerta, ha cerrado. Es que... Que no ve los lanza pepos, eh. Vale, pues aquí creo que es un pepo nada más, eh. Sí, aquí es un pepo. Vete a esta puerta, vete a esta puerta. Lo tiro todo, David. Explosiva ya. Vale, aguanta, aguanta. Está la torreta. Mira, métele ya en medio. Métele ya en medio, ya. Ahí está. Lo cubro, ¿vale? Cargo, ¿vale? Aguanta, 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 aguanta. Cargo. Ahora. Mírale. La torreta se ha roto, se ha roto. Se ha apagado, se ha apagado. Está en el armario, está en el armario hurtido. Lo está ahí. Lo está ahí. Rompe, rompe el armario, rompe el armario. Mil de pólvora. Espera, voy. Vale, otro pepo. Vale, vale. Lo cubro, vale. Marta uno. Tengo otro, eh. Listo, 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 chicos, listo. Tres pepos aquí. Tres pepos aquí. Tres pepos aquí. Tres pepos aquí. Rompe el armario con la explosiva. Espera. Yo solo tengo un pepo. Tengo un satchel, quitaros. Tengo un satchel. Eh, cubrís, pero los que no estén tirando pepos, quédaros fuera. Espera. Y las cajas de ahí arriba, hermano, que están todas con co... Lo digo. Ahora lo miramos. Hay que lo tirado y mirarse. Cerramos y ya está, bro. Tres pepos aquí. ¿Qué ha entrado hoy, bro? Mucho metal. Mucho metal. Me lo pillo, ¿vale? 200 de HQ. David. Pongo puertas, pongo puertas. No puede. No puede. Tiene external. Oye, nos voy para casa, ¿vale? El external es de madera, ¿no? No lo sé. El pachuru lo petamos ahora del tiro y yo lo petaría, ¿eh? Sí, sí. Vale, ¿viene el tío? Puerta de chapa. Me meto, ¿eh? Esto no tiene nada. Esto lo han cogido hace nada, ¿eh? ¿Uno solo tiro? Sí, vamos a quedárnoslo. ¿Pero abajo o arriba? Ahí quiera. Ahí a la cantera HQ nos vale. Sí, sí. Pues tiro arriba y nos hacemos nuestra. ¿Cuántos pepos tienes? Uno, uno, uno. ¿Solo uno? Sí. Espérate. Ahora venimos entonces y le tiramos tres pepos y ya está. Ahí está. A uno. Abajo no tiene nada. Repárame la moto. Ahora vengo con la próxima. Viene, 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 viene. Vienen los capullos estos, ¿eh? Sí, sí, sí. Van a hundir el pachuru, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ahí va, güey. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Cuidado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la casa de ahí arriba. A la casa de ahí arriba. Se ha caído encallado, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo he encallado. Ese. Me han matado. Se ha tirado de Lely uno. Le da doble mocha al otro. Pero creo que va con casco de lobo. No, se han tirado aquí dos. Creo que en esta casa viven con acas, tío. Como viva la casa está aquí, David. O otro que le vamos a pegar un pepinazo, ¿eh? Sí, aquí viven. ¿Cómo empuja tú? No sé. Tiene que subirte en la escalera. Toma. 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 Te ha lavado. Aquí viven tres tíos. Los tres con acas. En una casa de... ¿Portaría un...? ¿Portaría? Una sans pria. Una parte sans. Sí, hay que poner por lo menos dos. Sí, porque como nos tiene una andanada... Hazte pedazo, hermano. La última vez que me tiraron una andanada, me abrieron media casa. Oye, eh... O... ¿Os parece que me acerca la casilla hasta de al lado? ¿O? Y si vemos que ni mucho movimiento, ¿se la abrimos? Tienen todo AK Son 3 o 4 Aquí delante, bro Están en el techo En una base Creo que han entrado en Mini, ¿eh? Sí, pues tenemos Mini nosotros, ¿no? Sí, me voy a pegar todo lo que... Vale, están subiendo por escalar de mano ¿Fuerto 1? ¿Fuerto 1? Con Lanzapepo, ¿eh? Son solo 2 o 3, ¿eh? Me han matado Ha venido unos nakas con Divi A matarme y no le disparan a ellos Bro, si vamos con Mini La podemos liar, ¿eh? Dale, dale, izquierda, 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 izquierda De una Me comió el molino Los que te he dicho yo, David Que viven ahí donde están No están online, ¿eh? Y tienen AK y de todo Esa va a ser grande Y son muy pocos pepos Me llevo 12 pepillos Y le abrimos Y ya que está Fran Vamos 4 3, 6, 9 12 12 Me llevo 16 Es un 2x2 núcleo ese, ¿sabes? Sí, la pared de piedra Pero, o sea, de HQ Pero yo creo que por puerta Igual nos sale Más o menos lo mismo Y lo abrimos todo Buah, tío, qué pena ahí David Llego aterrizar en el techo Y los mato Me he explotado con el Mini Y no me dejaba saltar Tiene un Scrappy Full orilla Creo que viene arraigatando Esta gente 100%, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? ¿Sí? Un Mini volando Con dos fulles Un Mini volando Con dos fulles Déjame autorizarme Un Scrappy full playa, ¿eh? Full bajo, ¿eh? Repáralo en el techo Con el desee Me pego kill, me pego kill Me pego kill Si eso ir a un mar adentro Con estos pepos ¿Vale? Estoy viendo dos A ver si veo más Que no los pego, mal Bien directo, ¿eh? Todas las taquillas vacías, hermano Poner arriba, poner arriba 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 Estamos en el pachoro Estamos en el pachoro Os veo Ahí me atás con el pepo Es flipa Mételo, mételo Mételo, mételo Mételo, mételo Mételo, mételo Mételo, mételo Ahí va Pum No le he dado Estamos bajando Nada Pero venían de una Yo creo, ¿eh? Dejo esto de aquí Vuelvo para allá ¿Tenéis alguna jeringuilla extra? Toma Sí, toma ¿Quieres? Ya, para allá Lo pongo de culo, ¿vale? No, si quieres Esa, esa, esa No sé si estarán Pero yo no he escuchado nada Antes me han salido Los cuatro con acá, tío Mételo, ahí arriba Mételo, puertas, ¿eh? Vale, no cargas Lo sigo Otra puerta Mételo, pepo No están, ¿eh? Los otros están envisando Mira, están durmiendo Vale, le meto Puerta Escalera de mano lleva No Mételo Ahora nos busteas, ¿vale? Porfa Dale, dale Avísame, ¿vale? Mételo Busteanos ya Mira Tiro Vale Cerrado ¡Holo! ¡Holo! Vente, vente, vente ¿Qué le dices? ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo ya? ¿O seguimos? Seguimos, seguimos Mételo ahí abajo Mételo ahí abajo No me mates, ¿eh, Josué? ¿Me has visto dónde estás tú, bro? Sí, sí, sí Vale, vale, yo también Yo también Tírale En el pachuro hay dos cabales Vale Eh, se ha quedado muy tocado Tiro otro pepo Tiro otro pepo Vale, puerta de HQ Me quedan dos pepo Y a ti, Josué Tengo cuatro Tengo cuatro Vale Tiro ¿Vale? Tiro otro Tiro otro Mira la pólvora del suelo Llevo una línea y pico de pólvora, ¿eh? No, no Pepo, Pepo, Pepo Pepo, Pepo A cien de vida A mí Y a la pólvora esa Todos cerraros Cerraros ¿Estos pepos te quedan? Dos Tíraselo Hay que hacer explosivas Tíraselo No, no hay No se pueden hacer explosivas Vale No hay tier 3 Tengo, tengo Kiko A ver si le llegamos Vale Tírame tu explosiva No tengo ya No nos da Vale ¿Cuánto Kiko? Tíraselo ¿Cuánto? Doscientos de vida Nos vamos, nos vamos Pilla, pilla todo Pilla todo Me voy Que llevo dos líneas de pólvora Curidme Está en el tejado, ¿vale? Uno Mocha Vamos, acá está llanto Buena No llevo muros, ¿vale? Hay que volver Uno se tiene que quedar, ¿eh? Me quedo yo también Me quedo yo también ¿Me voy para casa de una? Espérame que estoy llegando Y vengo con dos, tres pepons más, David Sí, te espero en la cabina Ya que termine eso Está doscientos de vida Ya te bro Os van mucho, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Os van Os van un jazzy Dos tíos van Avanzados ya, ¿eh? Llegando a la casa ya por detrás Sí, lo estoy escuchando Son dos Un lobo y un jazzy En la casa ya uno Y David Bueno, David Te queda el otro Muerto, bro Buenísima No sé si hay más, ¿eh? No vi más Vamos, José Eh, no, José José Nos están esperando Full en casa Muchos full No, no, José No salga Muchos full en casa Bro, creo que nos van a raidear David Ya te has llevado Todo lo bueno realmente Si estaba esta pólvora Fuera en una caja Imagínate lo que hay En el armario Eso van hasta arriba Eso van hasta arriba Sí, sí, sí Imagínate lo que hay ahí Te limpio bien así Nada que hay Porque eran dos O tres Los que eran Vale, pues yo acabo De atascar Este Mira Lo están raideando, bro Es que estamos Estamos morando Esos dejalo en una caja Ahí mismo en el pachuro Y todo Aquí Lo van a raidear Seguro Que no hay nadie, hermano Vente Voy Que deis mucho, ¿eh? A meter todo lo bueno Ya está Están raideados Eso Eso está raideado Ya, pero Y ir tirándole Para que voy Les va a tocar Que los raideemos Esta noche Eso Pero eso Si son los que Estaban raideando La casa al lado Pero bueno La pólvora Al menos Nos la hemos llevado A nosotros Y mucho metal Tengo saco Ahí a van Silente, me dispara ¿Puede esto, Josué? No No, no te lo saco Eh Acá Acaba de poner puertas ¿Muerto otro dentro? Sí Al de arriba ¿Cuánto está llegando, Josué? ¿Me llevo el Pachuro? Sí, pero trate ya que viene Dos o tres pepos ¿Dónde está, Josué? Están dentro los otros Ahí está, en la ventana Se han matado 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 Ha puesto puertas Aquí en la entrada, tío Esa, sí, sí Te lo he dicho Tenéis que traer pepos, eh Mírate, mírate Cómo va, bro Mira, mira, mira Mírate, mírate Lo lleva todo Vente, vente, vente Mocha Lleva full loco, eh Mocha Bro, si me bustea aquí Puedo lootear otro cuerpo Busteame, bro Se va a lootear Se está looteando Se ha looteado Se ha looteado Hay otro muerto ahí Se han matado dos, bro Dos pepos, bro No, que yo mate Me ha matado Me ha matado Tengo saco, David Aguanta, tengo saco Me piquea Me ha tirado los pepos, ¿verdad? Te ha tirado pepos, ¿no? Me looteo Por este lo has looteado Se ha roto en la noche creado, chavales El Josué tiene que tener uno Bala, bala Mira que aguante, David Vale, vale Pues lo dejo aquí, ¿vale? Por playa En E he visto uno, creo, ¿no? ¿O no? Y me da mocha a mí disparándote a ti Por lo menos te ha llevado ahí un inventario de cosas, ¿no? Es que le he metido triple a ese pavo, bro Me ha piqueado y no sé cómo le ha dado triple Muy buena Uh, mira cuánto azufre, ¿eh? Pues playa, ¿o qué es? Con botopigo Yo voy a salir ¡Eh! ¡Botopigo, botopigo! ¿Uno ha muerto? ¿Uno ha muerto? El otro se ha gualeado, ¿eh? Abrimos, abro Se abre, se abre el todo, ¿eh? ¿Ha matado? Sí, me ha matado, bro Fuerzo en ello Yo le he pegado mucha a Hit Y él me ha hinchado, tío Y no tengo muchas curas, ¿eh? Estoy viendo Se va Te iba también un jazzy, ¿vale? Vale A mí va a mover la izquierda Me mató, ¿eh? ¿Dónde viven? Viven en el anillo El V-17 Son esa gente Vale, vamos para allá El primero lo volé, tío Pero el segundo Le metí mucha Hit Y me tuve que gualear Porque me mataba Nah, pero Le he cagado ahí Yéndome a la derecha Pero es que no tenía muro Ni nada Y ya estaba a 60, 40 de vida ¿Seguro que el jazzy era D? Pero Si esta puerta no tiene código, ¿o tú? La segunda Yo creo que Yo creo que son otros Te lo juro que yo vi al tío saliendo de ahí Sí, sí Si a lo mejor lo has visto Pero no vive ahí A lo mejor ese era otro, ¿sabes? Directo, ¿eh? Aquí está, Anture, conmigo ¿Cuál es? ¿Uno a Wander? Vale ¿Tienes AK? Sí, sí Los dos Ábrete Lo aguanto Me avisas si cruzamos la boca No Creo que tiré unos Wander otra vez Sí, sí Tire unos Wander Lo maté Bueno Llevan todo el farmeo Llevan todo Full farmeo, bro Era en ellos Una vez Muy buena, Josué Wow Full farmeo, ¿eh? Josué Ya, bro ¿No te entras? Puedes pillar No, no Me pillo todo el azufre y demás Bastante azufre, ¿eh? Y a todo Me voy ¿Quiere que te recoa? Eh Pues si me recoges, bro Llevo Bastante, ¿eh? Yo creo que son Sí, pues Es que sean los de Puede que sí sean los de aquí Sí, sí, sí Pues todos podemos venir a hacer maldades Con escopete y demás, ¿eh? Sí, sí Y si les dipeamos Boom, boom Me voy pa' casa O sea, ¿me quieres tirar algo? No, en verdad llevo piedra Vale Un poco de 3K de piedra, ¿no? Hubiesen salido, ¿sabes? Creo que lo veo en la entrada No sé, ahora me va a dejar en el techo Vale Voy Voy pa' el techo Llévame Llévame de misión Cuando te diga Josué Igual os digo Venid con Pepo Está un poquillo en decay La base D decay de piedra Eso te ha llamado Que era una base de raider, ¿o qué? Ahí pegó El cristal te ha tocado De haberlo quitado, ¿sabes? ¿Es solo playa este tío? No, es código de 2 Había bajado código de 2 Va a ir puertas con cerradura Me voy a tirar el campón, ¿vale? No A una puerta tiene la tienda, ¿verdad? Sí Bro, pero si tiene el campón abierto ¿Tiene el campón? Escúchame, vamos Vamos a ir rompiendo la tienda Que la está vendiendo por 4k azufre O sea, hay 4k azufre Sí, tengo acá Hay dos pulles en el puerto Esta es la explosiva, si quieres, José Llego a Pepo y llevo a explosión Esto se lo vamos a abrir como un caramelo, ¿eh? A ver ¿Qué bendina es? ¿Qué bendina es? Esta, ¿no? Vale, pues tienes que meterle Va a tener que gastar 2 pepos Sí, tiene que gastar 2 pepos Sí, sí, pero me refiero Ah, vale, vale No tiene joder ¿Eso qué? What the fuck? ¡Ah! ¡Ah! Hermano, Hermano, mira esta caja José, mira esta caja Bro, 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 what the fuck? Subeme, subeme No coges nada, subíme Anda a verlo, no te tires No te tires, no te tires No te tires, me puedo colar Pero llévanme de nuevo Voy para allá Hola Eh, mal he quedado ¿Te has roto? No, no, tranqui Voy a coger mi cura ¿Ya? Mira, torres Torres, mira, mira A ver En la cajilla esta Y lutea todo eso Lutea todo en la caja Y lutea esto De una vez Vamos a hablar En directo A ver Déjame pillar mi ampi Debería meter un pepo de alta ¡Bro, todas las puertas abiertas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¿Qué dices? Un full Aquí está Bro, todo abierto Voy para abajo Mira todo, todo Todo abierto Tú primero ¿Y eso? ¿Por dónde se baja? ¿Por dónde se baja? ¿Por qué tira pepo, bro? No sé Míralo, míralo Aquí durmiendo Hermano Hermano Vámonos Con todo esto Y ahora venimos Madre mía Mira esto Escúchame Equípate full, loco ¿Qué? Si me equipo Mira A ver La trampilla ¿Quién quiere la trampilla? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido? Bro, esto hay que petarlo ¿Eh? Vamos a venir con pepo Sí, sí ¿Qué peta? La otra tienda Si una tenía Atriz Azufre A ver Voy a tirar un pepo de alta Cuidado Cuidado Cuidado, pepo de alta Ahí Ya está Vaya Vaya Vámonos ¿Quién va cargado así? Que me tire Tengo mochila Yo lleno Toma Toma Quiero todo Vamos otra vez Pepo 6, 9 Bro Me llevo Me llevo todos los pepos Llevo 10 pepos Eso hay que abrirla ¿Ya va explosiva? ¿Unzue? No, hago Venga Por aquí Por aquí A ver Espérate A mí que se me ha Ocurrido una locura Esa garaje creo yo Porque a ver Si esta no tiene Es la garaje No sé No sé Es que estoy viendo La trampilla Esta no tiene Code Entonces estarte durmiendo Venga Vete Vete ahí Pero es que creo que Hay varias garajes Me tope pues Creo que va a haber Varias puertas Código abierto Código abierto No mire Ya hay 2 o 3 puertas Más ¿Ves lo que te digo? Voy a tirar suelo 8 Un scrapie en 100 Se han doblado Para la casa ¿Por dónde coño me he subido? ¿De dónde la he subido? Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O suele tirar una explosivilla? 7 Vale 2 Eso está abierto Margaret Este Este nombre lo dijiste tú ayer ¿Vale? ¿Ve? Si tío Hay que petar Hay que petar Triángulo de en medio Tira una explosivilla Hostias chaval ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Vale Tiro pepo eh Cuidado Cuidado eh Que te da Tira Tira Ya verás tú El castañazo Que me voy a pegar Dale Vale Vale Búnker ¿Eh? Si Es búnker 5 pepo Tengo eh Voy a petar ahí A ver Explosiva a la derecha Josué Esa Está a 5 de vida Vale Puerta chapa Que será bajada ¿No? Si Me tope No tiene todo abajo Aquí no hay nada Este es el open Pero no hay nada Con lo que tenía Que no tenía Cosas Vale bajo eh Garaje Cerra Medio suelo Bro Debajo 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 de este Medio suelo Está el centro Del open este ¿Lo ves? Hay que traer 8 pepos Llágame a casa bro Esa puerta no tiene code Hola Esta Esa de ahí Mira Es 8 Y aquí ya está El open abajo ¿Sabes? Sí Está la checkboy A ver Voy a casa Cepo Súbeme Voy abajo He matado bro Mi cuerpo Ha caído adentro Y el mini Me lo lleva yo bro Ya 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 Van para la casa ¿Vale? Mi cuerpo está arriba He matado a uno ¿Vale? Vale Voy para allá Dame info A ver si los ves ¿Han muerto otro? Bueno Ya en el compound ¿Vale? Ok Han muerto bro ¿Vale? Veo uno ahí Vaya Manqueada Acabo de meter Le he metido 4 Y no se ha muerto Vuelvo ¿Y ahora no hay tela? Sí Tengo tela Me ha roto algo No sé qué Con piñas Igual me está subiendo Por dentro No tengo ni idea Voy de nuevo bro ¿Estás mirando La zona de mi cuerpo? Sí Pero no veo nada Vale Pantá no me ha looteado El tío se ha quedado 5 de vida Es que No sé cómo No se ha muerto hermano Vale Yo creo que no me ha looteado Vale Lo veo Viene a lootearme creo ¿Eh? Veo mi cuerpo ahí Se está abriendo derecha A mi izquierda no A mi derecha Le he dado a moche Y me ha matado Muerto 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 Buena Me looteo Looteate ahí Que hay otro set de AK Mátalo a tu derecha A tu derecha Frank Remátalo Frank Está bonde Venía con escalera ¿Me dejo una AK? ¿La tienes tú? Sí Creo que lo he visto En la puerta Que tenía sin código ¿Vale? ¿El tío? ¿Cuál es? ¿Esta de la izquierda O la de la derecha? ¿La de la derecha no? La derecha La derecha Vale Mire, mire, mire En el lado derecho Lo has visto ¿no? Mira aquí En el pico este La puerta sin código Lo puedes abrir Muerto ¿no? Vale Ya ni más ¿no? No Yo he matado a otro En el compón ahí Tenéis que lootearlo Hay otro cuerpo por ahí No lo he matado Hasta el otro ¿Eso es? A lado de los hornos En medio de los hornos Muerto un Hashi ahí No Al lado de los hornos No lo veo Es pa casa Y me traigo ya Los pepos ¿no? Sí, sí No sé si peta Josué El triángulo para abajo Como te he dicho O por puerta Yo seguiría por puerta Por si acaso ¿Sabes? Venga Pues le voy a tirar Uy espera Aquí te matas ¿Cómo peto yo esa puerta Josué? A ver voy Me va a matar ¿eh? Espera, espera No tire Ahí Tengo que tirarme para atrás Quítate Me va a matar Seguro Vaya que no Hay que tirar 3 Sí, sí Hay que tirar 3 Recógeme fuera Con el mini Porfa Toma Te lo consigo ¿Estás muerto? ¿Qué vale? Ahora sí Ahora sí ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? De la rama De la rama De la rama Tira tú el pepo que queda Bro vale si estás lo lanzaste para abajo por eso está abierta ya está abierta ya tengo f1 hola madre mía el palo que me habéis pegado ya al cuerpo qué asco dais tío hola pues mira falta un pepo que falta un pepo pero tienes para tirarlo si estáis aquí no sé esto qué es 200 de tela filete quiere filete david dios dios me lo llevo todo un moto pico no vale que no cama que no estábamos hablando de ti hola aquí está la chicha pero no tenía nada cuántos pepos te quedan 11 tengo tengo que darlo échame alguno y te ayudo ahora yo ahora yo me muero frank pancorvo es mi diseñador gráfico chico ese era de alta ese era de alta si nos da una hoy frank eh ah no que soy yo eres tú cabrón juventud cuidado eh cuidado frank espérate espérate franc espérate me todaoquiedad Madera, piedra, vale, vale, se viene Quiero pepo, eh Deberíamos tirarle un poco más al suelo Pero es que nos va a matar Explosiva, le tiro explosiva Nos vamos a matar Eh, Josué, tira mi jerica En la mochila creo que tenía el toro, en la mochila del toro La mochila está más vacía La que lleva él A nosotros Oh, oh, oh Es que me caigo, es bunker pero está abierto Eh, azufre, un poco de HQ ¿Cuántos pepote quedan? Dos Vale, quítate Ya verá Dura, dura Vale, uno Escúchate ahí, en la esa Está aquí la puerta, aquí debajo Pero le tiro a esta esquina, ¿no? Aquí, aquí Oye La tier 3, ocho, peta ¿Cuántos pepote quedan? Uno Pues hay que hacer pepo Mira, la tier 3 aquí Oye, la tier 3, 15 de vida, hermano Se va a romper Oye, que esta puerta está 15 de vida La ha petado El armario ¿Qué? Armario Uh, pólvora ahí al fondo Mira Cuatro gas de pólvora Hostia, mira eso, eh La primera, tú Sí, sí ¿Hago explosiva y petamos a puerta? ¿O...? Sí, no Yo no tengo coperta No puedo tirar, eh Hago explosiva Hago explosiva Eh 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 ¡Ostia! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hermano, hermano, hermano ¡Ostia! 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 ¡Mira esta! A ver Tiene el motopigo, tú ¡Ostia! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Olo! 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 ¡Bro, oro, oro, oro! ¡Pepo, pepo, 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 pepo! ¿Cuánto? A ver ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Mira, mira! ¿Cinco, pepo? Vale ¿Y la otra? ¿Esta del fondo? ¡Uuuu! ¡Qué buena cajita! ¡Ostia! 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 ¿Eso qué es, hermano? ¡Catado, hermano! ¡Qué susto, hermano! ¡Bro, bro, bro! ¡No van a venir, eh! ¡Pero justo vienen ahora, bro! ¡Ostia! 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 Ya pillan los compos buenos, ¿vale? ¡Bro! ¡Hala! ¡Dos caseros! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Caseras! ¡Que te gustan! ¡Ostia! ¡Dos caseras! ¡Dos caseras! Espérate, bro ¡Quítate! Pensaba que no había tirado un hondado, hermano ¡Oye, me cago y son muertos! ¡HOLA! ¡Cuatrocientos de HQ, chaval! ¡Hemos triunfado, eh! ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! ¡Que no veas! ¡Ey, ca! ¡Ey, ca! Mira toda la tela, que no tenemos tela en casa, tío Voy a dejar el lanzapés, porque me llevo la tela No me asustes, bro Yo voy llenísimo, eh, con todo lo bueno Voy a hacer escaleras, ¿no? No, 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 pero digo yo, estoy dentro de la casa Aquí, voy a hacer escaleras Voy a hacer escaleras Voy petadísimo, eh, David Vaya palo Madre mía, bro Tenía cosas, colega, eh Casi toda la casa Casi toda la casa con puertas sin code, loco ¿Qué le pasa a esta gente, hermano? Con la fumadera que llevo Pues no lo sé, pero flipa Pues llevo 400 de HQ 500 de HQ 500 de HQ, David Full compost bueno Me han sobrado 5 misiles 4K de pólvora 2.000 de azufre quemado 3K de tela Una línea y pico de lograde Petao, petao 26 de basura electrónica y todo Esto no está Es que en la nieve Es que en la nieve Por aquí, por aquí, por aquí Bro, 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 bro Púlvora, pólvora en las mesas de mezcla ¿Qué dices? Que sí, que sí En todas Aquí tiene un K Toma Toma No, un K había en una nada más Ya, ya me da miedo cruzar Toma Pues bueno, hasta luego Hay madera ahí, aquí Échame madera por el techo, tío Hola Hola, buenas Madre mía, bro Madre mía, loco Los pepillos ahí escondíos, eh Travieso, eh Madre mía, qué fila equipo Esto que ya no tenemos que llevar todo, loco Ahí estoy, ahí estoy Veo mi, veo mi mochila No vea, qué Coge arma No vea, qué... No vea, qué máscara llevo, ¿ves? No vea, y todo eso, ¿sabes? No vea, y todo eso, ¿sabes? Ah, la veo, mírala aquí, j***a, eh Qué guapa está, tío Qué guapa está, tío Qué guapa está, tío Qué guapa está, tío Qué guapa está ahí Ya no me mata Mierda ha hecho el arma Es un full, hermano, un 40, tío Oh, otro K de pólvora aquí, bro Otra chetopeta No llegamos mucho Espérate, bro, que me queda Hay otra mesa de mezcla Esta no tiene nada, subo, eh Los pegados que no estén haciendo la misma La de esperarnos en casa Pues con todo lo Ya, eso lo sabía yo Ya, tú, ¿dónde está la mochila ahora, David? No sé, no sé Madre mía, tengo que pasar Tengo que pasar No, 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 ya lo que voy a hacer con la chetopeta Ya ni chetopeta Me la como otra vez, loco, y tiro al TF4 Hermano, a eso lo vamos a coger Hola Es por aquí donde se va Por dónde, por dónde se va a casa ¿O no? ¿No queda nada abajo o hay que venir otra vez? No, yo creo que no Cres Madre mía, vaya casa Todo por la venta Cuando lo han comprado el Werbeck La escopeta con mira, tío 100 euros Tore, el ratón se está acá sin pila Está haciendo cosas muy raras Es verdad, es verdad Hernando, no es culpa mía